En el presente video vamos a trabajar con la inclusión de textos sobre superficies planas y curvas. Para crear un texto sobre esta superficie que es plana, lo vamos a la paleta de boceto, texto, seleccionamos la cara, pinchamos y escribimos acá el texto respectivo. Ahora, se puede girar, se puede desplazar, también podemos determinar una altura, un ángulo, negrita, inclinada o subrayada y la tipografía. Ahora, podemos crear un flip horizontal y vertical. Ok, ahora que el texto, que es un sketch, lo terminamos y posteriormente marcamos el texto con press pull o extruir en este caso. Podemos crear un sobre relieve o un bajo relieve dependiendo del requerimiento que necesitemos. Acá se puede ver el bajo relieve y siempre en operación de corte. Ahí tendríamos nuestro texto impreso en una superficie plana. Ahora, para una superficie curva es bastante diferente. Y esto voy a hacerlo como se muestra en la web en diferentes tutoriales. Primero, selecciono una cara y voy a hacer un plano offset que esté sobre esta superficie que estoy marcando. Ahora, sobre este plano, creo nuevamente un texto. Lo vamos a desplazar, lo vamos a girar. Lo vamos a dejar de 6 milímetros. Ok, ahora, este texto, que es una imagen, debo transformarlo en un vector. Entonces, selecciono el texto, botón derecho, exploto el texto. Ahora, como pueden ver, cada letra y cada parte de la geometría que compone es independiente. Entonces, voy a realizar el mismo proceso que aparece en los tutoriales de la web. Termino el sketch. Con Split Face, selecciono la cara donde se va a imprimir y selecciono en este caso la letra. Ahora, ok, y la letra obviamente se imprime. Pero debo hacer esto por cada letra, lo cual es muy tedioso. Entonces, el otro método que puede ser, que lo estuve explorando. Vamos al control Z. Vamos a dejar el texto antes de explotar. Lo voy a extruir, todo el texto, directamente a la superficie. Esta vez con un Join. Pero, para que no se pase el texto, como en este caso, que está perforado este cilindro. Hacia el objeto. Fijan, ahí estaría listo. Ok, ahora, si quisiéramos proyectar a una superficie de un milímetro, desde esta base. Vamos a hacer el truco. Sketch. De centro. Por ejemplo, ahí. Y nuevamente, vamos a hacer otra perforación. Sobrepasando, obviamente, la altura máxima del texto. Ahora, con la tecla de destruir, vamos a eliminar el sobrante. Ahí se puede ver que ya está cortando el texto. Y ahí está el texto generado. Obviamente, se fijan a través de la instrucción. Por eso se ve de esta forma. Es bastante más sencillo y más rápido de hacer. Bueno. Eso sería todo.